413.9 millones de dólares han sido destinados para el Ministerio de Obras Públicas en el Presupuesto de Estado para el año 2023. De acuerdo con el ministro de esta cartera de Estado, en su mayoría los fondos serán destinados a proyectos de conectividad vial. Desarrollar una carretera para poder desarrollar alguna obra, pues destinamos una cantidad para compra y adquisición de terrenos. Pues aquí va una parte destinada y esta principalmente es de algunos derechos de vida que probablemente se terminen de adquirir este año y hay que pagarlos en los siguientes años, el próximo año a más tardar. Tenemos también la construcción del puente general Manuel José Arce, el de la Echadura, este es un puente que el Presidente de la República puso la primera piedra y que va a mejorar nuestra conectividad con Guatemala. Nosotros, El Salvador, pues es la participación que tienen las exportaciones. El titular de FOBIAL también se hizo presente a dicha comisión. A esta institución se le han asignado un presupuesto de 192 millones de dólares. Dentro de los proyectos estratégicos de esta se encuentra la señalización vial, el mantenimiento del derecho de vía, entre otras acciones. Tenemos 7.1 millones para puentes y obras de paso y finalmente tenemos 49.62 millones de dólares proyectados en inversión de mantenimiento periódico, que el mantenimiento periódico es la rehabilitación total de vías. Pero, ¿cuál es el criterio para darle mantenimiento a vías? ¿Cuál es el criterio para rehabilitar o reconstruir algunas vías? Pues bueno, nosotros tenemos un plan quinquenal, que es un plan estratégico que FOBIAL ejecuta en el presente periodo que sirve para mejorar la conectividad de la red vial, principalmente de aquellas que conectan con aeropuertos, fronteras, puertos, sitios turísticos o polos de desarrollo. Mientras que la Dirección de Obras Públicas, que es ahora la entidad encargada de gestionar y llevar a cabo proyectos de infraestructuras en los municipios, también presentó ante la comisión el presupuesto de esta dirección para el año 2023. Evaluamos el impacto que va a tener en el municipio. No tienen un monto fijo, sino que cada uno puede proponer proyectos. Son muchos proyectos que están siendo solicitados por no solo un municipio, sino que varios. La pavimentación de muchas calles rurales, la verdad que prácticamente tocan de dos a tres municipios o más. Y estos son proyectos que la dirección está realizando, son proyectos de varios kilómetros y tienen un monto grande, pero la verdad cuando uno evalúa el impacto que va a tener para estos municipios, son proyectos que por año... Queda aprobada por unanimidad. La Comisión de Hacienda tiene hasta diciembre del 2022 para dar por aprobado el presupuesto de Estado para el año 2023, en el cual la cartera del Ministerio de Obras Públicas es uno de los que más se le brindarán presupuesto para dichas obras. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM, El Salvador.